¿Qué? ¿Pero qué? ¿Ahí los tiene? Si yo aquí, aquí en mi... ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Aquí atrás tuyo! ¿Detrás, detrás, detrás? 6, 5, 4, te noto de nuevo, ya... Ahí, ahí agarra, ahí... Ya, ya, ya... Va... ¡Muevanse, por favor! ¿Estoy enciendos a ti? Sí, ya, sí... Espera que te sigan... Bajen ustedes primero, que tienen los... ...los lino en 13... Tienen que bajar, tienen que bajar... Fícale que te sigan Sí, 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 sí... Sí, sí, sí... Sílvele, 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 que te sigan... Yo ya le chiflé, pero no me quería hacer caso Ahí está, ahí está... Ya viene aquí, ya, ya viene ¿Tu... Tu amigo se quedó? ¿Se quedó? No... No... Sí... Con Silla... Sí... Sí... ¿Qué nivel le gozzió? ¿Qué nivel le gozzió? 100 Se salió Se salió Lo sacó el juego No, yo creo que se salió del círculo Venga, venga, venga Dale, dale, dale Yo me puedo mover, me voy a cerrar aquí Los rex, se mandan los rex Dale al punto, dale al punto No puedo mover Ahora sí ¿Sabes qué? A lo mejor tiene otro personaje aquí en Scorch Está de él Está de él, tú rex, está de él Dale al punto ¿Cómo que al punto? ¿Qué? Sí, el punto es para que ataque a este objetivo Ah Ah sí, ya le puse No, te grabamos arriba Ahí vienen, ahí vienen Es que no se van Ese blanco es que estaba ahí en el objetivo Sí, sí Viejo, usted viene con protección Ha desconectado No sabía Qué raro, ¿por qué nos dejó? ¿Le está bajando el torpor a ustedes? Sí, sí, tercero Creo que sí Sí fue pasivo para que no se... Ya, ya, ya Ahí vienen, ahí va a bajar ¿Que dónde toca a Thiery? No me ha tocado No me ha tocado No me ha tocado Va, 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 viejo Vamos, vamos A ver si... Bueno, pues con lo que podamos la atacamos, ¿no? Vamos, bien Me da risa cómo está atacando al Rex, que no es de los otros Ya llegué aquí a la pasada Yo ataco de aquí abajo del ataco, eh Se le alcanzan a pegar Voló Grave Va, va, viejo, va Ya me está pegando a mí y no traje medica El brío, que mierda Va Dale al punto otra vez Ya, de hecho son los miedos que están... Yo le di también Yo le di, pero no... tardaron en ir Y el Rex Bueno, como... he sido el que más ha... ¿Cómo van de torpor sus Rex? El mío está al 0, torpor El mío está al 0, torpor Sí Y el U.T. soluciona eso La cuestión es la vida del Rex Pero sabía de estar en 0 Loco, el mío está casi por vida Estoy bien, sí, estoy bien Yo no full, pero... bueno Yo creo que sí sobrevive este Lo que... lo que sí se movió a 3 Me fue una meca al brío Bueno, pero aquí no hay dimorfodones Así que nos ataquen, entonces... Yo creo que no... Viejo, que jode ese puto de Rex Mira loco, ese... Ese Devore matando... La pobreza que... Let's go Ta madre Oja de lo matara Al blanco, pero no Te cagai, está empecinado con ese Rex Sí Ya, ya. Iba a cambiar... Vale, aterrice aquí. O por aquí. No, pues se ponga que... ¿Qué le pasó a Bozilla? Yo creo que se le volvió a crecer la pantalla. ¿Quiénes vienen vienen vienen? No, cuando me dijiste lo del nivel... puede que tenga razón a lo mejor el car es que él se hace diferentes personajes en diferentes héroes que porque le da miedo que se le pierda el tema pero hubiera avisado porque eso lo que se hace es que se noquea ya estoy hasta que va a quemar dejo buenas mierdas no ni yo o sea me imagino que ese fue el problema me escribió algo pero la verdad es que como estaba ya 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 me está quedando el reto no pero si se pueden controlar yo traigo cuatro y no he tenido problemas no pero es que esto se puso un pendejo aquí o me iba y ya me escribió que 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 su personaje en el escorchet es número 88 pero tendría que estar pendiente si si la cagó la verdad siempre le pasa algo porque puede entrar pero hay que hay que hay que lo único que no le pasó fue en la pelea de de ragnaros y él ha hecho manticora todavía sí porque la pelea de ragnaros pues ya ah sí 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 ya hizo manticora doble did it work out for you guys? yeah we are half hp on the manticore aterrizza ahora but the uds actually do what it's supposed to yeah 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 it's it's not torpor yo lo que hace quiero que se quedan más lejos de los de los rex y el tiempo transcurre hombre si porque perdimos también tiempo pero perdimos dos turnos va 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 a viejo wow miren mis rex bien obedientes pero no aterriza hasta más vamos bien ahora vamos mitad tiempo mitad vida ok empiecen 24 y no? ahí está 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 no ya y el mismo problema en ragnaros tuvimos no man no aterrizar va va a aterrizar va a aterrizar denle tiempo va 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 vea Ahora si le cayó toda la madrada, yo creo que si la puede estupear, la puede trabar, me voy a meter, no te vas a meter, no, pero espera, pues ya, ah, coño, ya tengo gusto cuando me vas a meter tu ley, bro, tu ley, bro, quiere dar también, quiere estar solo gritando en la barra, va, va, va viejo, yo ya le chiflé a los meses, ahí van los míos, ahí van los dios, de veras es débil esta, 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 de veras es débil esta, esta, de veras es débil esta, 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 era más que el problema de que no aterriza es siendo grave, hay energía de la luna, ¿hay space? ¿ya? yo ya, i just topped off all the troughs, so there's three and a half troughs of raw meat, and a trough and a half of uh, berries, so you don't have to come back for a while, Okay man, thank you. I will be there just as soon as we finish this You have to scream, passive, eh? Yeah, they are passive. I bred these megalos, these two, but I'm gonna crash I will feed it. Let's go, let's go, let's go I also made a fight, and I killed it! Yeah, it's done man, we kill it So it works? Yeah, pretty much Nothing, they lost HP, right? Yeah, mine, yes How much? There's a period Hmm... Let's go, let's go, if I can't This is a period of 3,000, this is a period of 3,000 5, 6... 7, 7,000 I'll talk to you tomorrow, space, I'm gonna crash Okay man, I'll see you tomorrow Night Ah, I'm stuck I'm stuck The good news is that you can keep farming the manticore in... In the Scorch? Yes, you got it Hello? Yeah man Finally joined the Scorch Man, my character is 88 here That's why I don't come with Oh, you have to tell us about and we can drag you into the arena Yeah, I forgot entirely I forgot entirely...